¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal! Y chicos aquí estamos en un nuevo video de Star Wars Battlefront 2 Y estamos en la guía de Obi-Wan Kenobi Primero de todo pediros perdón por la inactividad que ha tenido el canal estos últimos 4 o 5 días Y es que he estado un poquito liado porque aparte de que no puedo tocar mucho el ordenador Lo poco que he podido estar con el ordenador me he descargado el Battlefront 2 en Origin O sea me lo he comprado en Origin así que si queréis jugar conmigo en PC Mi D es la misma que el canal Bioscar 94 Así que me podéis buscar para los que salís de PC y bueno los que salís de Play 4 Ya sabéis que juego mucho en Play 4, tengo todo al máximo, casi todo al máximo ahí en Play 4 También Bioscar 94 lo mismo vale, un poquito de spam por si queréis jugar conmigo Bueno esta es la guía de Obi-Wan Kenobi Y tengo que decir que ya hace unos cuantos días, a los dos días de que saliera Obi-Wan ya lo pude obtener a nivel 40 Y puedo deciros mis consejos sobre Obi-Wan Kenobi A ver que tal, como se juega esto Obi-Wan Kenobi en Star Wars Battlefront 2 Y es que he visto guías, guías eh Del primer día de que salió Obi-Wan Kenobi Y es como, pero si no habrás podido ni coger los nervios y villanos con asalto galáctico ¿Qué haces subiendo una guía el mismo día que sale Obi-Wan Kenobi? En fin chicos, esta es una buena guía He subido a Obi-Wan a nivel 40 He jugado mucho con este general Kenobi Y espero que os mole mis consejos Y espero que os ayuden, que eso es lo importante Por eso estáis aquí, ¿no? Para ver, eh, para mejorar como Obi-Wan Kenobi Por si lo podéis coger o no También tengo que deciros que si queréis ver Eh, un tutorial de como subir a Obi-Wan Kenobi O a Gribus, ya depende de quien quieras Rápido, si queréis ver un vídeo tutorial de como subirlo rápido Pues dejad un like en este vídeo Y si llega a 100 likes Yo os subo este tutorial, ¿vale? Ya que es como un pequeño secreto Pero a ver, no es nada del otro mundo, ¿vale chicos? Así que chicos, eso, lo dicho Si queréis ver un tutorial de como subir a los héroes rápido A los héroes nuevos Que son lo que más se mueve La más tendencia, ¿no? Por así decirlo Pues apoyar el vídeo con un like Así que chicos, no me voy a enrollar más Y vamos a empezar a hablar de este Obi-Wan Kenobi Me he dado cuenta de que este Obi-Wan no es tan rápido como Luke Skywalker No es tan rápido como Rey Y era de esperar, ¿no? Obi-Wan no se basa por su velocidad a la hora de atacar Se basa a su inteligencia a la hora de luchar, ¿no? Y eso se refleja muy bien en el juego Como notaréis, Obi-Wan es un personaje en el cual tiene mucha resistencia Y los golpes que pega causan bastante daño para ser un Jedi La verdad, causa más daño que Rey y que Luke Así que es un maestro Jedi Un maestro bastante poderoso Y la verdad que eso se nota, ¿no? Que cause bastante... un poquito más de daño que Luke y que Rey Vale, lo que quiero hablar es de las habilidades Porque es un tema bastante curioso las habilidades que tiene Obi-Wan Kenobi Para empezar, la habilidad del truco mental me parece muy buena O sea, vosotros si podéis hacer un combo con Rey Os va a ir muy bien, muy bien Pero supongamos que estáis solos, ¿no? Digamos que contra una de Aiden Versio Que por fin tiene su counter La podéis matar muy fácil, ¿no? Tiráis la habilidad del control mental Y como no puede hacer ni volteretas Ni tirarte el pesado del droide que tiene Aiden Versio La puedes matar muy fácil Y encima si tienes la carta esta de que el control mental dura más La tienes ya hecha Te la matas súper fácil Y si con Phasma, pues lo mismo Si no tiene el droide tampoco ahí plantado Tocándote los huevecillos Pues... pues la verdad que también la puedes matar bastante fácil Con el control mental, ¿no? Y también podríamos hablar de Boba Fett Y es que si tienes bastante puntería con el empujón Y si lo recargas bien Boba Fett se puede ir un poco a tomar por ahí Porque digamos que estás en Naboo Y estás en la zona esta del episodio 1 de la batalla de Maul Y ves a Boba Fett de un lado para otro Con la mochila ahí, el pesadito Pues tú coges el empujón Y venga, lo mandas un poco a Freire Esparragos, ¿no? Así que digamos que para Aiden Versio, Phasma y Boba Fett Lo tenéis con Obi-Wan Es muy bueno para estos villanos Vale, ahora vamos a hablar sobre qué tal contra los Sith Y es que contra los Sith, contra un Dark Maul va bastante bien Obi-Wan Contra un Dark Raider ni Fu ni Fa Ni va ni viene Puede ganarte Vader en cualquier momento Y Obi-Wan también, puede ganar entre los dos Pero contra un General Gribus ahí sí que lo tienes un poco más jodidito Y es que el General Gribus, ya sabéis que se basa a su daño Que causa muchísimo daño este hombre Y digamos que para mi punto de vista Entre un Obi-Wan y General Gribus en Battlefront 2 Es mucho mejor el General Gribus a la hora de combatir contra Obi-Wan Que en Obi-Wan Para otras cosas, pues ya depende de cada situación Ya dependerá del héroe Pero un versus Obi-Wan contra Gribus Es mejor Gribus para mí Para mí, porque Gribus puede causar más daño Si Obi-Wan se está cubriendo Utilizas el modo araña Mil historias Y ahora encima Gribus tiene la habilidad de la izquierda Que no falla ni una Es tope de falsa Por eso, o sea, si estás tú en el aire Salta Gribus lo que haga falta Y te pega una hostia Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Una vez hablado de las habilidades del empujón Y del truco mental Del empujón sirve también mucho para apartarlos El empujón es una habilidad muy básica, ¿no? Tú solo tienes que mantener Y el Obi-Wan recarga el empujón Y puede llegar muy lejos Muy, muy lejos Y eso está bastante guay, la verdad Bien Toca hablar de la habilidad de la izquierda, ¿no? Esta habilidad para héroes y villanos, por ejemplo No os la recomiendo utilizar Porque es un poco inútil, ¿no? Para héroes y villanos Sí que para el salto galáctico Si te están disparando Pues utilizas esa habilidad Y te puedes acercar Mientras desvías balas, ¿no? Y encima esas balas Si tú apuntas bien Se las devuelves al contrario Al que te las está disparando Y lo puedes matar muy fácil ¿Vale, chicos? Pero para el ser villano O sea, no ser que te estés jugando Contra una Phasma O Aiden Versio O con alguien que dispare Es mejor no utilizarla ¿Vale, chicos? Obi-Wan Kenobi Y es un personaje bastante Pues para jugar Bastante calmado Sí que puedes correr un poco Puedes ir un poquito a saco Pero siempre ir acompañado, ¿no? Porque Digamos que Obi-Wan No pega los golpes Tan deprisa Como un Luke Skywalker Pero sí causa bastante daño, ¿no, chicos? Y hay un detalle en el que me he fijado Y es que Obi-Wan Si os fijáis Salta un poquito más rápido Que los demás Jedi Como puede ser Rey Como puede ser Luke Skywalker Si os fijáis Y Obi-Wan Si le das a la X En caso de Playstation Si le das a la X En caso de Playstation Pues saltas más rápido No sé si llega a saltar más alto Pero sí que saltas más rápido Que otros Jedi No sé si esto es un easter egg De Obi-Wan Eye of the Highground O yo qué sé, chicos Pero es un detalle Que quería comentar Y si no os habéis dado cuenta Pues fijaros Y es que sí Obi-Wan salta más deprisa No sé si va a alcanzar más altura o no Pero sí, salta más rápido El tema de las cartas Es un tema pues Bastante Depende también Del modo al que vayas a jugar Por ejemplo Asalto Galáctico La carta de vida La carta de que aumenta la salud De Obi-Wan Kenobi Esa sí o sí Para asalto O para Para héroes La verdad que esa Carta hace que dures Mucho más En el campo de batalla Y se nota Se nota mucho Yo lo he notado bastante Porque puedes regenerar Puedes regenerar mucha salud Y encima yo tengo la carta Al morado Y se nota muchísimo Y yo esa carta La recomiendo mucho Para asalto galáctico La carta de vida La que aumenta la salud Que aumenta la salud De Obi-Wan Kenobi Y La tercera carta Pues La de que Obi-Wan Tiene más resistencia O La de que el empujón Llega muy lejos O también La de que el empujón Se recarga más rápido Lo del empujón Que se recarga más rápido Es que cuando tú Estás recargando O sea Lo estás manteniendo Es que Va más rápido ¿No? Avanza más deprisa Se nota bastante Pero yo no recomiendo Esta carta Porque tiene un bug Que otro Y es que tú Puedes seguir manteniendo Pero El empujón Salta solo Es un bug Que tiene Lo tienen que arreglar Y bueno Que raro que Obi-Wan Haya venido Sin bugs ¿No? Pues ahí tiene un bug No son tan graves Como los que tenía Gribus Y los que sigue teniendo Gribus Porque Gribus Ahora está muy chetado Muy falso Este hombre Pero bueno Espero que lo vayan Solucionando Este La actualización De De este mes Que llega el 12 de diciembre La actualización nueva En la cual nos trae Una nueva skin De Obi-Wan Kenobi La de De Clone Wars La de General Kenobi Y arreglarán Un bug Que otro Que también se ha visto Por ahí Que puedes tener Puntos infinitos En una partida Muchos créditos He pensado en subir Un vídeo de esto Pero No lo voy a hacer Porque lo van a parchear Dentro de poco Y no vale la pena ¿No? Si queréis Saber este truco Buscarlo por 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 internet Por Youtube Que os saldrá No voy a subir este vídeo Porque Aparte que es hacer trampas Lo van a parchear Dentro de unos cuantos días Y lo veo una tontería Subir este vídeo Bueno También para Asalto Galáctico No hemos hablado De las cartas De Asalto Galáctico Y es que Para Asalto Galáctico Le va muy bien Las cartas De Aumenta De Asalto Máxima De Obi-Wan La de que El control mental Dura más Esa os la recomiendo Al 100% Está súper chetada Para Aiden Versio Como os he comentado Antes Para Pharma Jode mucho Y encima Si tienes a una Rey Al lado Que también Tiene el control mental Chetado Pues Está muy chetado Eso O sea Muy muy chetado Y la tercera Carta Pues Os recomiendo También la carta De vida ¿No? Porque digamos Que las demás Habilidades Pues No son Muy muy O sea Digamos que Las demás cartas No son muy muy Tampoco chetadas Pero bueno Si queréis Si queréis durar Si queréis durar En Asalto Galáctico Estarías entre La carta de vida O la carta de De que se recarga Más rápido El empujón Y estaríamos También entre La última La última carta Sería La carta de salud O la de O la de que el empujón Se carga más rápido ¿No? Para Aeros y Villanos Vuelvo a repetir Para Aeros y Villanos La carta de De vida O que el empujón Se recarga más rápido Ya depende Como tú quieras La que aumenta La salud máxima De Obi-Wan Esa sí o sí Y la de que El truco mental Dura mucho más Esa también Sí o sí Que está muy chetada Hasta aquí el vídeo De la guía De Obi-Wan Kenobi Espero que os haya Ayudado algo Digamos que Obi-Wan No es un personaje Muy complicado De utilizar Pero bueno Si tenéis alguna duda Que otra Pues aquí tenéis el vídeo ¿No chicos? Básicamente No es nada Del otro mundo Esta guía Porque digamos Que tal Es que Obi-Wan No es un personaje Difícil de manejar Ni nada Por el estilo Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado La guía Así es Y apoyar el vídeo Con un like Ya sabéis 100 likes Subo el tutorial De cómo subir A Obi-Wan Kenobi Súper rápido A nivel 40 Digamos que En un día o dos Depende de la hora Que le eches al juego Lo tienes a nivel 40 Y suscribíos Para que no os perdáis Ninguna noticia Relacionada con el mundo De Star Wars Y de Battlefront 2 Y chicos Me podéis seguir en Twitter ArrobaBescar94 Y así que sí Me despido Chicos Que los jóvenes Acompañen Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Muy buenas A todos Chicos Guau Fripa Me mordío Chau Chau